mis amigas y amigos ya regresé de dónde andaba aquí ando nuevamente les prometí que iba a grabar otras secciones de la tienda y ya ando aquí cuatro dólares por esta pera pero saben que vine a las cosas de casa primero porque quería ver a ver qué tenían aquí y les digo unas tiendas tienen unas cosas otras no aquí está medio vacío en la sección de casa ocho dólares menos que qué bonito y ni siquiera tiene un precio esta carita de 850 este está hermoso está grandecito y está rebajado era de 40 y lo tienen ya a mitad de precio 20 dólares me encantan esos descuentazos vean este elefante las patotas que tiene está bien largo 17 dólares por este esto también muy hermoso 20 dólares hay qué lindo los barquitos de 17 dólares vean ya están llegando todas las toallitas veranientas estas de 9 dólares que es este una tortuguita de 9 dólares también una mariposa en 9 dólares que bonito es verdad me encantan igual esto es como una playa y está un surfer alguien que como se dice surfing tienen todas estas otras que se está parece como de un superhéroe pero no no lo es todos son de 9 dólares mis amigas tienen unicornios para las princesas para los astronautas y creo que esta es esa misma de aquí no les enseño nada porque la verdad no creo que vayan a querer nada de esto está bonita es para aventar burbujitas en 8 dólares y toallas para la playa 13 dólares por esta náutica muy colorida 8 por esta es como para niñito la misma náutica ando en búsqueda de algo para la barba de mi esposo se está dejando crecer el barbón díganme si ustedes conocen algo algún aceitito algo que les ayude porque ya ven que dicen que da mucha comezul que es este creo que es pomada 4.50 por esta rastrillo mis amigas ah ocupo rastrillos yo ya parezco chubaca bien peluda 6 dólares por esto no se crean no vayan a creerme lo que les digo mis amigas pero si ocupo rastrillos vean aquí tienen unas cuantas más toallitas de playa aquí hay una tommy creo que les enseñe una con franjas rojas al lado vean este el tamaño de la toalla está grandísimo estoy parada y yo llego como hasta aquí así que vean nada más el tamaño 13 dólares solamente una playa una toallotota para la playa vean también empezaron a llegar toallitas de la marca Carl déjenla desenvuelvo para que la vean vean esta es de la marca Carl es una toalla de tamaño regular y parece que esta es de 8 dólares esta es otra de la marca Carl pero esta tiene las linitas esas en doradito 8 dólares por esta toda negra y náutica en 8 dólares está hermosa esta me gustó los rayaditos y los colores y aquí tienen las de mano de la marca Carl estas son de 8 dólares son dos toallas a ver estas náutica creo que estas son faciales está bonito el color en 5 dólares como un color sage algo así verdad más náutica 8 dólares por dos toallitas y aquí tienen las Carl en azul marino de 8 dólares también dan en cortinas 33 dólares estos son cuatro panel aquí está una para el baño este es de 13 dólares esto es con plateado 28 dólares y son también cuatro piezas este color está muy de moda el color sage es de 20 dólares pero creo que estas se transparentan vean muy bonitas estas de 25 dólares y también son cuatro piezas ay que fechillo 30 dólares por estas son igual cuatro piezas otra para el baño 13 dólares por esta 15 dólares y son dos piezas 11 dólares y aquí tienen otra vez estas o más bien este color de 10 dólares y son dos piezas en estas flores como que están salpicadas de pintura 20 dólares ya les he platicado que mi papá hacía eso con sus herramientas para que no se las robaran decía que las hacía mirarse viejas esto es de 40 dólares vean qué hermosas y este ya lo rebajaron era de 18 lo tienen ya en 17 uy un dólar un dólar es un dólar 23 dólares por estas otras flores este plateado de arriba es de 35 dólares está bastante grande en estas flores también ya están rebajadas 14 dólares original eran de 20 ya esas rebajas ya está bien y 20 dólares por estas 20 por el arbolito o ramita y aquí tienen estas hojitas de solamente 20 15 por esa y esta de 20 me encantan los colores vean este círculo de mariposas en 20 dólares qué bonito ok ando en la sección de hombres vamos a mirar calcetines 9 dólares por estos que son un puño de pares mis amigas 2, 4, 6, 8 pares champion son 3 pares por 8 dólares adidas de 10 dólares por 6 pares y tienen los champion largos que son 8 dólares por 6 pares marca legend andale ya empezaron a sacar calcetines 5 dólares solo que no había puesto atención y ya los tenían pero es la primera vez que yo los veo aquí ok más champion y adidas 10 dólares por esos 6 pares 6 pares y estos creo que son para hombres bien trabajadores que ocupan traer sus pies secos y calientitos estos son de 10 dólares por 4 y llegamos a los zapatos de hombre vean pásale aquí tienen estos de la marca Calvin son de 40 dolaritos ay 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 quieren gritar vean qué hermosos pero vamos a dejarlos ahí no hay que jugarlos aquí tienen unos aquí tienen unos Levi's 20 dólares por estos en tamaño 9 son así cafés de la parte trasera sketchers en gris casi siempre los encuentro en negro estos de 40 dólares pasé por los zapatos de niño pero no tienen mucho aquí aquí veo algo un poquito diferente que son plásticos en tamaño 9 son bands de 20 dólares y aquí están un poquito sucios pero eso se lava son todos plásticos tamaño 4 van a ser de niños son de 30 dólares y la marca es adidas sí son de niño Earth Origins les digo que esta marca es súper cómoda 26 dólares por estos ahí están baratos crocs para hombre de 13 dólares son así son en tamaño 12 40 dólares por estos en tamaño 9 y medio son adidas aquí tienen otros adidas de hombre en tamaño 11 por 35 dólares pumas en 8 y medio de 45 vean estos que están aquí pensé que eran de tela pero no lo son son de 35 dólares marca Tommy vean esa parte trasera wow 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 en tamaño 8 y aquí se nos atravesaron estos de niña y están bonitos así que los vemos 40 dólares por estos estos van a ser converse de 40 dólares son así que diferentes y aquí tienen estos de la marca Benz en 30 dolaritos y vean estas adidas 45 dólares en tamaño 7 y medio son de hombre sí son de hombre espero y no se escuche como que ando metida en la caja en la caja ok mis anillos vean este que bonito es de la marca Betsy Johnson parece que es de 17 dólares tiene unas cerecitas en la parte de arriba muy bonito esto es Nine West en solamente 20 dolaritos y aquí tienen los sets y aquí tienen los sets de Michael Kors en 125 dólares con aretitos pulserita y todo igual este ahí tienen pulserita en 125 dólares con el reloj y estos mis amigos más o menos van a ser como de 100 dólares no se va a subir el precio y aquí tienen las pulseritas para niñitas que son de 10 dólares que bonitas relojes de Kate Kate en 70 y no vemos que no se alcanza a mirar casi verdad las pulseritas de Michael Kors 30 dólares esta doradita no se le alcanza a mirar 40 parece que la si dice 40 dólares 40 esta otra es la misma cosa ay mayita vean aquí tienen las muñequeritas 50 dólares por la Michael Kors me sale un poquito y estas de atrás ya las hemos mirado aretitos en 10 dólares son sterling silver en 10 dólares en 10 dólares en 10 dólares en 10 dólares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!